Y la palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Querida hermana, querido hermano, quiero que Dios te ayude en tu vida de fe y te conceda la gracia de saborear su presencia. En este momento te pido que entres en tu cuarto interior de tu corazón, para que invoques al Señor, que te colmará de mucha paz y fortaleza para este día. ¡Aleluya! hermanos edificados sobre el cimiento de los apóstoles oremos al padre por su pueblo santo diciendo acuérdate señor de tu iglesia padre santo que quisiste que tu hijo resucitado entre los muertos se manifestara en primer lugar a los apóstoles haz que también nosotros seamos testigos de cristo hasta los confines del mundo acuérdate señor de tu iglesia padre santo que enviaste a tu hijo al mundo para dar la buena noticia a los pobres haz que sepamos proclamar el evangelio a todas las criaturas acuérdate señor de tu iglesia tú que enviaste a tu hijo a sembrar la semilla de la palabra danos también a nosotros sembrar tu semilla con nuestro trabajo para que alegres demos fruto con nuestra perseverancia acuérdate señor de tu iglesia tú que enviaste a tu hijo para que reconciliar a el mundo contigo haz que también nosotros cooperemos a la reconciliación de los hombres y ahora en este momento de silencio te invito que le presentes al señor con toda confianza de hija de hijo todas tus necesidades para este día te invito que sabicem y te invito que aprendan los días sin esta situación Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.